Un pedido que viene realizando ya hace bastante tiempo, queríamos llegar a que todas las empresas cumplan con la entrega de libreta de trabajo que corresponde por bajo el convenio de UTA. Tuvimos también el acompañamiento de la Secretaría de Transporte, que nos ha colaborado con la entrega de la libreta y bueno, en el día de hoy se va a hacer una entrega simbólica, digamos, a lo cual se ha invitado a la Fuerte, se ha invitado a la gente de la DIN, al Ministerio de Trabajo de la Nación y obviamente al señor empresario, para que sean parte, digamos, de la entrega simbólica, como lo dije, y así ya coordinar para ver cuándo arrancarían, digamos, con la totalidad de los trabajadores para que cuente con su libreta. El tema de la libreta es un documento muy importante para el chofer, porque, bueno, ahí va a estar asentado, digamos, en las horas de trabajo, o en la letra, en la diagramación de Franco. Entonces eso va a llevar un proceso, unos días, digamos, porque ya estuvimos conversando con la gente de transporte, porque cuando se realicen los controles correspondientes que se realiza transporte, el compañero cuente con la libreta, junto con la licencia, todo lo que se requiere de transporte. O sea, es un paso importante para el chofer. Sí, es un paso muy importante, muy importante, digamos, como lo dije, es un pedido ya que lleva años, bueno, hay alguna empresa que sí cumplía, otra no. Bueno, hoy, gracias a Dios, con el aforte, con la ayuda de transporte que hemos trabajado en conjunto, podemos lograr, digamos, hacer la entrega para todos los compañeros, digamos, que cuente con ese valioso documento, digamos, que le sirve, digamos, como una prueba, digamos, que presta el servicio de una empresa, y bueno, como le dije, en el tema de los francos, de la remisión de franco, y bueno, todo lo que se requiere, digamos, en su tarea diaria, en el servicio. Juan, en otro lado de cosas, ¿cómo está la situación de los sueldos? Te sabemos que siempre es un tema que está latente entre el Dremio, la CERPES y los trabajadores. Sí, nosotros habíamos convocado medidas de fuerza para el día de mañana, a partir de hacer horas, justamente, en la reunión acá con el transporte, bueno, nos han manifestado que ya se está haciendo entrega, tenemos el subsidio, yo creería que no va a haber problema, y también tenemos conocimiento que varias empresas ya acreditaron en el sueldo. Así que yo creo, con la noticia de que el medio de transporte, y mañana el servicio va a ser muy bueno. Juan, consultarle, obviamente, como preferente del gremio aquí, lo que ha sucedido hace un par de semanas en Buenos Aires, con este chofer, y toda una situación que se ha dado alrededor, ¿qué opinión le merece en cuanto a la seguridad, los colectivos, los trabajadores? Sí, la verdad que fue una lamentable pérdida del compañero, obviamente nos tuvimos viendo, también tenemos comunicación con nuestra Secretaría del Interior, en la cual ellos hacen las consultas de cómo estamos en el interior, gracias a Dios acá en la provincia de Catamarca no ha ocurrido nada complicado, nada que lleve, digamos, a que los compañeros lleguen de vida, así que tenemos tranquilidad acá, obviamente que los compañeros de Buenos Aires, especialmente las ciudades más grandes, están sufriendo este tipo de ataques por parte, digamos, de la delincuencia. Y justamente hoy también vimos que en la provincia de Buenos Aires también han entrado algunas líneas con medida de fuerza, por el tema que fueron asaltados, así que bueno, es un tema bastante delicado, el tema de inseguridad, no pasa tan sobre el transporte, sino de todos lados, pero ojalá haya sido una solución pronta para todo.